My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright La vida apesta y luego te mueres Hola Yo fui un camión de bomberos ¿Eh? Sí, como lo oíste ¡Ciego! ¡Alguien llama Rescates, Mac! 10-4, yo me encargo Ay, como... No, no... ¿Qué dices? Solo haz memoria, por favor, si estuviste ahí ¡Ayúdenme! ¡No me dejen aquí! ¡Muy malo, hijo! ¡Detengo! ¡No, no, 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 no! ¡Llévenlo al hospital, pronto! ¡Se quema! ¡No, no, 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 no! Ya llegué, chicas Y ahora, echemos un vistazo ¿Dónde estoy? Hola, doctor ¡Despeje! No, no lo entiendo Te salvé la vida ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Que sí? ¡Basta! ¡Deja de hablar! ¡No sabes nada! ¡Tú todavía no lo entiendes! Hola, doctor ¡Que sí! ¡Gracias!